Pues bueno Uy va Pelea de tías Pero bueno, vamos a continuar Ahora esta tía está coja Y la tenemos que llevar en brazos Ahora, a la puta cárcel Por golfas Bueno, la carga que llevamos Nunca mejor dicho No quiero tener esos remedios que aceptar Pero bueno, punto de control Toma ya No guayas estos tontos, hostia ya los han visto Y ahora ven el cabrón aquí a espiar Puto guardia, cojone Encima que me ve el cabrón Ya te ha caído Uy Esto va a acabar mal Hostia Ha cagado, chico Sos de cobardes Y tú eres un puto sucio, cobard Ya está Muere, cabrón Y otra vez nos llevamos de la puta Es su majestad En brazos Los que os sepáis muy bien la historia Mejor que os la veáis O lo veáis hasta aquí Que Como que no voy a empezar otra partida otra vez Así que nada Por lo que Tiramos y tiramos y tiramos Y bueno, ahora intentaba cogerme los cuchillos Y como os decía Es mejor que saquéis a los guardias Si así conseguís cuchillos Porque ya no tenía cuchillos de estos Todavía no tenía ahí el muro Bueno, hasta que descubrí como se saqueaba Que es A mayúscula Que es A mayúscula Ay No Ay Y ahí yo ya empecé a saquear Ahí rebuscas en su cadáver Y qué asco Lo ves? Y cuchillos para lanzar Por tres Todavía Aquí yo no soy más tonto Porque yo no quiere Me puse la vista de águila Todavía Qué pedazo vista Bueno, pues yo aquí Me puse los cuchillos Para lanzar Y ahí teníamos al guardia Al que me dispuse a atacar Y ahora quedaba hasta en verso Y todo Que soy un crack Y ahora pues sí Aquí yo experimentaba Como esta vista Y acá Y una vez Conseguido Me dispuse a caminar Joder Yo sabía que se me daba también la poesía Tienes una familia A ver, te paso He empezado ahí a decir Todos los que empiecen poesía Pero no Es broma No voy a ser tan malo Uy Acá hay guardias Ah, sí, mira Aquí a la izquierda tenemos Uno Al que yo Por mi pesar Decidí atacar Lo comprendes Echa Lo veis Ahí el tío distraído Un cuchillo me dispuse a lanzar Y por mi mala puntería Uno acabé por malbastar Así que decidí Atacarle por detrás Rompiéndole la espalda Y ya no encontré una quepeque Así que Crasca Y Crasca Atacarle por detrás Y ya se levanta En su puta vida Amor mío Yo vengo por ti Pero bueno Todo es política Ahí la llevábamos Y la seguíamos Levando Y ahora yo Más tonto No podía ser Y ahora no me acuerdo Lo que pasa Así que Vamos a ver Lo que ocurrió Cuidado Dios está vivo Se remueve ahí Sí, sí, sí Está vivo el cabrón Solo está dolorido Pero mira Aunque esté dolorido Yo Yo lo saqueaba Y ahora tenía El veneno completo Y yo Por mi pesar Me he descubierto Món de hierro Destrozo total Ahí yo con los cuchillos No paraba de atacar Crasca A tomar por culo Y con otra vez La vista Ya aquí en la Y no la quité Yo siempre os recomiendo Que cuando estéis ahí Un guardia solo Y estéis mirando Otro lado Le ataquéis Por la espalda No lo cargáis Pero tampoco os ataca Lo dejáis de dolorido Pero es como si estuviera muerto Ya ve Así que nada Pero bueno Bueno Y Craca Otra vez el mismo ataque No Ahora le pisamos Y pum Ahora toma por culo Puta golfa esta Y como dije Tenemos que saquear Mira ya he conseguido Medicina No sé qué No sé cuántas Si esto es robar A los guardias Tiene todos los beneficios Todos los beneficios Los beneficios Tiene esto Y bueno No 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 se atreverá a esa acción Ah Este se descojona Y nos tiramos Pasamos una boteta Eres chulito Ya me dice no sé qué Bueno sí Pero yo qué hago Le cojo ahí A todo el pecho Me lo cargo No vuelvas a hacerme eso Y el tío ahí intenta resistir Pero no Y cae al suelo Como gilipollas que es Y ahora tenemos que llevar hasta Fuera del castillo Pero bueno esta partilla es muy facililla Lo que no A mí me recuerda a Leccio No sé si veréis a Águila Roja Pero a mí en serio me recuerda Este Águila Roja Es como la especie de Águila Roja Nada más que en Roma Porque es un tío ahí Que va solo Contra todo Dios Digo que este no sabe Bueno si sabe a los temas sociales Bueno no Sabe duchar Es otra cosa Y ya a escalar Macho que destrozo Este tío hoy en día Le meten una condena Genialos de ETA Si Alvin Si Alvin y Claren Lo llevaron Lo tiraron al macho A este lo hacen cenizas Y lo tiran para que se lo coman los peces O sea que Fijaos Vosotros también Aquí decidí Latarle un cuchillo Y chan 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 Muerte instantánea Lo veis Si los cuchillos tienen hasta su lujo Ahí me agaste un cuchillo Ya que podía haberme acercado por atrás Pero Como había un guardia al lado Pues decidí Cargármelo Bueno Bueno Continuemos con nuestra banda de obra Hasta que sea una misión muy entretenida Pero bueno Mira ahí está el líder de la zona Ahí está Me lo podría haber cargado si hubiera pedido Pero como no me apetecía Estos son los Borjas Ya me informaré sobre ellos Y así podré contar más detalles de la historia Ya que estos son personajes reales O sea que Creo que puede abrirse desde ahí Ya que estos son personajes reales Que no son Ahí decí Dejar a esta chica Sola a su suerte Millón más tonto que nadie Intenté escalar Pero para qué Si hay escalera Espera Se retraso Aquí la gente ya se insulta solo y todo Pero bueno Aquí ahora me dice Que no puedo alejarme mucho de Mi chica De mi amor Así que lo que hago Y yo dispuesto a enamorarla Y ahora para otro lado Y es que soy más tonto Imposible El chico Bueno sí Pero yo Ya le paso Bueno Pero no te deja abrirla si no estás Al lado de la muy zorrilla Y fíjate que le va a pasar Si está ahí Anda que está lejos de mí Y todo Si viene alguien que grite Oh Sí o que me han visto Y le hace un cuchillo Y me lo cargo ahí A todos Pero bueno Aquí ya está el cabrón Este Lanzamos tierra Aquí El tío es gilipollas A no poder más Cuando lo ataco Por la espalda Y lo mato Por detrás Este me lo cargo Como al otro El hijo Y medio inconsciente Bueno Ahora abrimos la palanquita Abre Abre Ruiz Señor Fuera Nos vamos yo Y bueno Así que ahora Tiramos para abajo 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 Y nada Pues bueno Como podemos ver Ya Solo nos falta Para abrir una puerta Oh Ya que había Doble puerta Fíjate tú Que peligro Yo me he colado En el castillo Yendo por detrás O sea Que Anda que no me queda Juego y todo Por pasar Hasta que me lo pase Y todo Eso sí Me gustaría Saber Por los comentarios O si me mandáis Mensajes Por el correo O como sea Pues si queréis Que siga haciendo Duples de este juego O de qué juego Quéis Que Que haga Y el play Que yo Por conseguir O como no tengo Problemas Y las cosas Que queréis Que ponga Como para descargar Si queréis Algún programa Sugerencias Vamos Para saber También lo que Queréis Que ponga Y eso O sea El juego Que queréis Que haga En player De los que no Si queréis Que haga Assassin's Creed Si queréis Que ya no Hago más De Call of Duty Así Así Ya tengo Que anunciar Que Call of Duty Move Warfare 2 No voy a hacer Ninguno más Voy a pasar Directamente Move Warfare 4 Que lo voy a hacer Del primer nivel En el que entra En acción Y del último Y bueno Ya estamos Llegando al final Del gameplay Así que Que me queda Por deciros Pues Nada Que Que Suscribáis Que le deis A me gusta Y que nada Que nos vemos Recordad Suscribidos Me gusta Favoritos Y Hasta Otra